Representantes de las diversas cámaras empresariales del estado de Michoacán dieron a conocer que fungirán como puntos seguros para todas las mujeres de Morelia, donde serán más de 200 establecimientos comerciales, como restaurantes, hoteles, negocios locales de diversos giros, los que ya tienen la certificación de punto naranja, así como espacios seguros, en caso de que una mujer llegue a sentirse insegura por las calles y que ellos puedan actuar como primer contacto para darles apoyo, así lo externó la presidenta de Canaco Servitur Morelia, Alondra Villaseñor Fernández. Parte de esta convocatoria a las distintas organizaciones que hoy nos acompañan es con la finalidad de empatizar con el movimiento y sumarnos a este movimiento a través de la promoción de espacios seguros dentro de los comercios establecidos como refugios temporales y puntos naranja, que en su momento cada organismo ha estado trabajando para proporcionar seguridad a las mujeres que circulan en nuestra ciudad de Morelia. Bienvenido, Salvador. Bienvenido, presidente. Hoy todos los organismos presentes convocamos a nuestros giros a que sean parte de la seguridad de cada mujer y seamos más sensibles al llamado que hoy se hace más fuerte y con mayor participación de la sociedad y comunicar también al colectivo que la mayoría de los comercios que participan son de mujeres comprometidas desde su trinchera a hacer un llamado a que haya espacios seguros y dispuesto a proteger a los demás. Es por eso que estamos hoy aquí, amigos, amigas de la prensa, para decirles que hoy desde cada negocio, desde cada comercio, desde cada hotel, desde cada restaurante, estaremos trabajando con cada uno de ellos para proporcionar esos espacios, esos lugares seguros que cada día las mujeres somos más vulnerables a estar en las calles y a estar trabajando en sitios inseguros que nos estén capacitando para tener estos espacios seguros. Y por parte de Punto Naranja creo que ya van más de 150 espacios, creo que es lo que han estado haciendo la referencia. Se pretende que se vayan sumando cada vez más espacios, más edificios, más comercios a esta causa. Además, señalaron que esta acción será de manera temporal, no solo de cara al Día Internacional de la Mujer, al considerar que más del 70% de los negocios que hay en la ciudad de Morelia son operados o dirigidos por mujeres. Ya lo comentaba aquí nuestro presidente de Canirac, bueno, uno de los negocios que mayormente ocupan las mujeres es precisamente los restaurantes, la gastronomía, las fondas, todo lo que es en gastronomía. Pero si nos basamos aquí en estadística, yo creo que más del 70% de los negocios, de los comercios que existen ahorita dentro de la ciudad es generado por mujeres o trabajado por mujeres. Entonces creo que hay un gran número de oportunidad que podemos ahí generar con todas ellas para hacer estos, precisamente estas áreas de seguridad. Creo que es el número que abarca que las mujeres estamos en todos los ámbitos y estamos dirigiendo negocios, comercios, incluso grandes empresas, estamos coordinando dentro de ellas. Canirac, Covechi, Cana Sintra y las asociaciones de hoteles y moteles de la ciudad y del estado son de las cámaras que estarán sumándose como iniciativa privada para que todos sus espacios sean puntos seguros para las mujeres. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.